Ok, buenos días. Hola. Buenos días. Este... ¿Se la llevaron ayer usted? Si, me sacaron. Yo la miro más. Si, ahorita ya estoy más mejor. Ya porque me pusieron tres inyecciones. ¿Y qué le dijeron? Que es infección que tengo. Infección. Sí, infección en el estómago. Y unos riñones, dicen. Sí. Pero... Con esas pastillas que me dieron y las inyecciones, dicen que posiblemente voy a seguir más mejor. Pero así, ¿no? Que me voy a hacer un razonillo. Pero ya se le ve diferentes que ayer cuando nosotros venimos en las tardes. Sí, pues. Estaba bien mal. Y nosotros venimos temprano. En la mañanita. Como a esas horas venimos nosotros, pero ella ya no estaba tan mala como ustedes la vinieron a encontrar. Sí, pues que cuando ustedes vinieron yo empezaba. Ajá. Sí. Sí. Si puede, va a ser necesario después un ultrasonido. Sí, así dice ella que me voy a hacer un ultrasonido para ver, para ver mi panza como la tengo, dice. Cómo siguen. Sí, cómo siguen mis riñones, todo eso. ¿Es necesario eso entonces? Sí. Qué peligroso. Con los riñones. Con los riñones. Sí, hombre. Con los riñones dicen ellas que es peligroso porque... Sí. Si me llego a impiorar y que se me secan, dicen. Ajá. Ajá. Y la cosa es que no lo tiene que dejar ahí aguardadito, sino que tiene que ponerle cartas en el asunto porque si no después, después si los riñones se llegan a enfeorar, que lo que pasa es que ya viene y le ponen cateto. Sí. Entonces ya pasa a ser usted paciente renal, pero si ahorita está bien, debería tratar. Ajá. Así me dijo ella. Bendito sea, yo ya me siento mejor con esas inyecciones. ¿Ya usted sintió el alivio? Sí, sentí el alivio. Con las inyecciones me quitó el malestar que sentí en el estómago y el dolor de cabeza, todo eso. Ajá. Y gastritis nerviosa también tengo. Dígame cómo. Lo que pasa es que a usted se le vino y se le juntó toda la enfermedad de la muerte de Vito. Sí. Entonces, tal vez lo tenía así un poquito leve, pero con lo que le pasó a ella, se juntaron todos. Sí. Imagínate, gastritis, infecciones, los riñones que hizo ella y en fin. Sí. Se le juntó todo. Sí. Ese día que él murió pues que hizo eso, yo no comí todo el santo día. Imagínate. Esa es la gastritis. Por eso la gastritis sí fue, y otro día igual y así todos estos días no. No estaba comiendo bien. No estaba comiendo bien. Una tortilla con sal o algo, sí me como porque como no me pasa. Sí. No le da apetito. No, no me da apetito. Las patojas me traen pollo y todo, pero yo no. No quiere pollo. No quiero pollo, no. Sí. O sea, debería de cuidarse, ¿verdad? Luchar por usted porque ya ves que es duro lo que pasó, pero hay que echarle ganas. Ya ves que tiene sus nietos chiquititos. Sí. Ajá. Sus demás hijos. Sí. Hay que echarle ganas a la vida, esperemos en Dios que mejore. Sí. Si es necesario el ultrasonido, hay que irse a chequear en todo. Sí puede, así es. Hay que hacérselo. Ajá. Y usted no quiere que la llevemos a hacer el ultrasonido. Ahorita. Sí. Es que nosotros, mire pues, por eso en este video estamos grabando, porque nosotros veníamos para sacarla, pero como usted anoche la sacaron. Sí puede. Entonces, pero el ultrasonido no lo ha hecho. Es necesario el ultrasonido. Lo que pasa es que si nosotros no la llevamos, después la gente nos dice que la hubieran llevado o se va a empeorar. Entonces, por eso nosotros le decimos que usted no quiere ir a hacer el ultrasonido. ¿Y a dónde me llevan a hacer el ultrasonido? Sí. Ahí a San José. Ahí le hacen. Y de ahí le van a hacer los, porque mire pues, usted se siente mejor. Sí pues. Porque tiene el medicamento. Ahorita. Pero cuando le pase la reacción. Le va a volver. Usted no sabe, porque mire pues, no le dejaron una receta de decir, mire le hicieron los exámenes, mire usted tiene esto. A usted le pueden decir, como yo le puedo decir. Puede ser los riñones. Sí. Puede ser una infección. Pero la infección tiene que ver de qué depende. Ajá. Ajá. El porqué. Ajá. El porqué. Entonces, y si no sabemos. Sí pues. Yo le puedo decir, mire puede tomar esto, o esto no coma porque le puede hacer mal. Ajá. Pero no sabemos. Ajá. Hasta que ya tengamos el análisis de un médico y diga, bueno ella tiene esto, entonces va a tener esta dieta, por el momento no va a comer tantos días tal comida. Esto le va a ser mal. Porque le puede dañar. Entonces, para poder. Y si tiene gastritis, usted tiene que saber qué es lo que va a comer. Porque si no, acuérdese que la gastritis, pues, la gastritis va a ser llaga, una úlcera. Úlcera. Ay Dios. Y entonces todo eso tiene que tratar. Sí, pues, para eso me dejaron un frasco también así de pura menta. Que me tome una cucharada, dice, después de comida. A eso le calma el dolor. Sí, me calma el dolor aquí, me hago el estómago. Pero, como dijera yo, yo no tengo suficiente dinero y saber cuánto cobrarán ahí en ese sanatorio. Lo que van a cobrar son 100 de consulta. 100 de consulta, sí. El nuestro sonido, como 250, no, así. Pero, ¿cómo te voy a decir si ya comió? Ya comió. Dos tortillas me comí nomás con sal. Bien, yo creo que así se lo puede hacer, ¿verdad? Porque cuando le hacen la hematología completa, yo creo que... Ahí sí se en ayunas. En ayunas. Ajá. En ayunas. Para poder chequearle bien, 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 bien. Sí, pues. Ajá. Yo para que usted sepa y esté bien de su salud. Sí, pues. Porque ya que de repente hay personas que la quieran seguir ayudando. Apoyando. No sabemos, como dice usted, le mandaron a seguir. Si le dejan tratamiento, vayan, tal vez la apoyan. Ajá. Ya sabiendo que es lo que ella en realidad tiene. Ajá. Sí, pues como ya ayer fue a gastar allá. Sí. 300 quetzales de que me habían venido a dejar ustedes, creo que fueron, ¿verdad? Que me dieron 500. Ajá. Vaya y me cobraron 300. Ajá. Solo esto traigo de vuelta. Más de 300. Sí. Ajá. Más de 300. Sí. Ajá. Por la medicina. Como ustedes me dijeron que con ese piso podía ir. Ajá. Sí, sí, sí. Sí. Me, me fui. Me llevaron, pues. Y eso fue lo que me sobró de ahí. Ay Dios. Sí. Sí. Pero eso lo iba a hacer el ultrasonido y me vengo a regreso, ¿verdad? Ah, sí. Ah, sí. La llevamos y la traemos. Ajá. Nuevamente. Sí, pues. Ajá. Por hacer el ultrasonido. Y ya ellos nos dirán qué más prosigue o qué le van a dar de receta. Ajá. Y si hay, si hay fondos para comprarlo o no. Sí, esto también. Si no hay fondos, pues se les suplica a las personas. Que la apoyen. Ajá. Porque es mejor salir de la duda, porque es una duda que hay. Ajá. Porque podemos decir. Y no las enfermedades se empeoran a ustedes. Ajá. Sí, eso es lo que pasa. Sí, pues. Porque si le dicen a usted que usted tiene una infección en los riñones, tiene que ver. Eso es de veces ya. Lo primero que le van a hacer es el examen de creatinina. Es el que es. Siempre. El ven. Ajá. Y le hacen el examen de creatinina. Entonces le dicen, mire usted tiene una infección en los riñones. Entonces hay que tratarlo. Ajá. Porque la enfermedad de los riñones es una enfermedad silenciosa. Que cuando ella dice, me fui. Sí. Los riñones se secaron. Se secaron. Es una enfermedad silenciosa que no le avisa a nadie. Ya le avisan a las personas cuando ya las personas tienen cátedra. Ya tienen eso. Ya demasiado tarde. Es una enfermedad bien silenciosa de los riñones. Sí. Y eso hay que tener cuidado. Ajá. Ajá. Porque. Hay que ponerle prioridad a eso. Vamos. Pues ya que ustedes me hagan un favor, entonces. Me voy entonces. Nos vamos. Sí pues. Vaya. No voy a ir a poner otros caites porque estos mis caites no sirven. Vaya. Está bueno. Nosotros le hagamos un tiempo. Vaya. Bueno. Entonces vamos a llegar a la mañana. Parecita va quedó mal después de todo. Y el señorón también. Él está malo. También él va. Sí. Ahí es que yo vine, yo lo vi. O sea. Está malo. Yo pensé que estaba tomado ahí. Está malo también. Sí. Todo lo vi. Como una gran pérdida ahora. Y ya que con él eran tres, dices. Ah, sí. Tres. 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 Uno igual de envenenamiento y otro de enfermedad. Ajá. Sí. Y tres con él y muchachos. No sé cómo se llaman. Dicto. 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 Yo lo conocía más por el apodo que le dicen. Cuico. Ajá. Así lo conocíamos nosotros. Yo también me creía así como se llaman. Y usted cómo se llama el paciente, me dieron ese día. Sí. Ah, pero se me iba a preguntarle. Sí. Porque solo por el apodo. Sí. Pues sí. No. Y aquí ya ve que en la aldea solo por sobrenombres. Por apodos que serían que conocen las personas. Preguntan por el nombre ni saben quién es. Saben quién es. Dan el apodo ahí está. Es cierto. Pero Dios primero la llevamos y podamos venir a dejarla a su casa. Ya que ayer se quedó allá con la otra hija. Dicen que no estaba acá. Ajá. Y esperemos pues que si desde ya ella pues va a necesitar el apoyo de las personas. Por la receta. Desde ya. Ajá. Sí. Ya que ve que donde ella trabajaba no la apoyaron. Donde ella trabajaba. Donde ella trabajaba. Ajá. Sí hombre. Y ellos dijeron que que tomó venido. Entonces ellos no tenían que decir eso. No. Pero y se averiguaban. O será que no averigua. Bien. 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 Pero no tenían que decir eso ellos. Y que si dice que le dijeron allá. Ustedes no tenían que decir eso. Ajá. Pero como ellos mismos. Ellos dijeron lo que fue. Ajá. Y entonces. Le dijeron. ¿Cómo no iban a mentir ahora? ¿Cómo es seguro? No quiere perder. Él quiere toda la vida ganar. Sí pues. A la hora mejor dijeron de que no. No le daban nada por eso. Porque había sido acá. Y había sido de esa manera. Por eso le dijeron que no. Y solo los suscriptores. Verdad que la han estado apoyando. Porque el señorón está malo. Ella también mala. Y no hay otra entrada de dinero dijo. Más que todo. Solo era él que los apoyaba. Bueno entonces vamos a esperar a la Donita. Y la vamos a llevar a hacerle. A San José. Ya que ella pues. No está en el mismo tejido que estaba en el video anterior. Está bien mala. Porque la reacción tal vez no le ha pasado. Del medicamento que le pusieron. Tres inyecciones. Y eso pues le ayudó a calmar bastante. Sí. El dolor. El dolor que tenía. Porque ayer ni caminar. Sí. Estaba acostada ahí en la cama. Ajá. Aquí se vino hoy. Y por eso a mí me dio tanta pena. Digo a Jamie. Llévatela para allá. Pero sin embargo pues. Siempre hay personas que nos critican para ustedes. Pero de alguna manera. Nosotros tratamos la manera de apoyar a las personas. Sí. Así es. Ajá. Adiós.